8 y 43 y 44 en este momento, vamos a hablar con Jorge Altamira, líder del Partido Obrero. Altamira, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Boneri? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿qué piensa usted del tema vudú? Bueno, este es un caso ya... es un caso bastante claro, han estado manipulando políticamente esto durante muchísimo tiempo, han hecho procuradores, cambiando jueces, haciendo todo tipo de maniobras, y ahí el hijo, que es el que tiene la causa, afirma tenerlo en la prueba de la responsabilidad de vudú, así que el vudú se tiene que ir. Yo le quiero mostrar lo siguiente, mientras el vudú usa todos estos privilegios del poder para defenderse, los trabajadores de las heras, no tienen ninguno de esos privilegios, por pelear contra la tercerización y algunos vestidos, se les ha dado hasta prisión preventiva, es decir, se ha repartido el supuesto de que son delincuentes seriales, y no podían gozar de la libertad mientras se sustanciaba el proceso, con lo cual si después se los sobresedía, igual quedaban presos. Ahora fueron liberados por una lucha popular muy grande, hay condenas de protestos contra trabajadores, hay una presión... O sea, mientras que usted dice, la justicia es severa con los trabajadores, y el presidente con el vicepresidente, de parte de un gobierno que acaba de pagar, acaba de encontrar un acuerdo con el TUDE París, que es una ruina económica, una deuda de 6.000, la pagamos de 1.700, manipula todo lo que quiere, define intereses contrarios del país, tenemos una posición política clara, el juez dice que se mistura en la prueba, se tiene que ir de la vicepresidencia, porque cuando después el juez lo condene, va a pelar, y así vamos a tener estos casos largo de 22 años, donde la gente ha parado por el poder, muchos abogados, etc., alargan los casos de corrupción hasta extremos fenomenales, no, no, que de ninguna manera, acá hay una justicia para los poderosos que es beneficiosa, y otra justicia para los trabajadores que es completamente perjudicial, entonces no tenemos ningún miramiento con los poderosos, ni que tengan parado de poder, ni manipulaciones policiales, y que el hombre que se vaya, si mañana el juez dijo, en forma muy fehaciente, muestra que es inocente, se presenta a elecciones en octubre, en 2015, y lo van a llevar en andas, pero mientras tanto, con esta semipresa, se tiene que ir, y someterse a un proceso judicial, el poder político maneja de una forma aguda, y a los grandes intereses económicos, y de otra forma a los trabajadores. Y usted piensa, la presidenta, ataca a los trabajadores sistemáticamente en sus discursos, el primero de marzo, en la asamblea legislativa, ella ya continuó, por ejemplo, a los petroleros en el último discurso, dice que los docentes son unos vagos, muros se tienen que bajar de ahí, y tienen que ser jugados como cualquiera de a pie. Gracias, Altamira. Chao.